muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver pacific drive de ironwood un juegardo un juego bastante nuevo bueno bastante nuevo desde ayer pero me refiero bastante bastante raro bastante peculiar bastante interesante cuanto menos vale vamos a ver una primera yo ya estaba probando un poquito porque el juego la verdad que quería probarlo antes de traerlo ya que bastante raro espérate porque 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 no la vaya a liar no lo vaya a liar voy a quitar el copyright que hay una versión vale para aquellos que que bueno que queráis traerlo también vosotros vale hay una hay una una opción de para de modo string seguro la radio del coche no reproducirá música en copyright sí vale así que ok para que lo sepáis y ahora pues vamos a vamos al lío vamos a continuar para principio empieza muy de chill vale muy vamos con nuestro coche giramos y esas cosas y también giramos es bastante complicado vale es complicadete pero pero es bastante interesante lo que proponen porque tienes que ir arreglando el coche tienes que ir mejorando el coche tienes que ir luchando supuestamente contra anormalidades y la verdad que no está bastante bien pero pero no es muy fácil una historia aproximadamente o un juego que es de 10 a 12 horas aproximadamente vale al principio os digo ahora mismo es muy chile es como un coche de conducción en el que conducimos y te explico un poco los controles principales pero cuando lleguemos ahora una zona que os voy a contar o que os voy a mostrar ya el juego se pone algo más complicadillo porque los controles no son muy buenos vale la intuitividad de los controles no es muy buena tienes que ir por ahí con el coche bajándote y recolectando porquerías de otros coches está bastante bien bastante interesante lo que proponen al principio no tenemos nitro y nada simplemente acelerar parabrisas y demás y luces vale ya empiezan las cosas a a ponerse algo turbias ves ahí ya hay anomalidades aquí a la derecha también hay anomalidades es todo bastante raro y ahora ya me he quedado sin corriente se lía y es muy bueno es muy bueno porque el juego va poniéndonos en la tesitura de en coche y a pie bastante interesante eso es bastante interesante que nos deje bajarnos del coche que nos deje recolectar cosas visualmente tampoco es que sea la panacea pero no se ve mal vale con el R1 nos dejamos cogido con el R2 instalamos y ya supuestamente podemos entrar al vehículo y pirarnos quitamos el freno de mano a primero arrancamos el motor luego quitamos la palanca y nos piramos y ya está 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 este es Tobias Barlow y Francis Cook vale por ahora todo bien bueno al principio es básicamente conducción vale nos quedamos sin gasolina hay que bajarse del coche y ahora nos llenamos nosotros de gasolina y nos piramos venga ya las anominales se ven en el suelo veis eso y es como si nos quitaran vida vale hay que tener cuidado tiene español pero como veis solo los subtítulos vale las voces vienen en inglés pero bueno se agradece se agradece se agradece que el juego se agradece que el juego esté por lo menos traducido escritamente en español las físicas son buenas veis la tabla de madera ahí arriba las físicas son buenas ya os digo el juego se ve relativamente bien y bonito no es increíble el detalle pero vale vamos adentro abrimos enciende el generador perfecto coge el morral de la mesa perfecto y ahora cura mis heridas venga vamos al lío arregla el coche perfecto perfecto y ahora vamos a meter el coche dentro y a partir de aquí ya empieza digamos lo más eh lo más tedioso porque la verdad que los eh 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 la verdad que los menús son eh no me han gustado mucho vale tenemos que darle al visor tenemos que darle al visor tenemos que darle al visor tenemos que darle aquí al R1 y L1 y le damos a fijar listas y ahora nos dirá un poco lo que tenemos que ir haciendo ¿vale? vale no podemos abrirlo vamos para acá cogemos ahora cogemos todo igualmente voy a equipar ¿vale? elegimos y le damos al triángulo cojo todo vale cogemos la chatarrera y ahora básicamente reventar este coche yo esto es bastante rápido porque os lo estoy explicando pero pero ya os digo que la primera vez que lo hice no era nada nada intuitivo ¿eh? vale y así tenemos todo ahora nos venimos para acá hacemos eh la puerta le damos a fabricar a la X salimos tenemos la puerta y equipamos la puerta ¿vale? perfecto ahora hay que sacar la masilla de aquí dentro la rueda la voy a llevar en la mano pero no quiero llevarla a la mano quiero equipar esto vale y ahora vamos a limpiar todo bueno esta puerta está esto está al 100% ¿vale? todo lo que está al 100% no es muy bueno porque la masilla en plan restaura automáticamente ¿sabes? no tenemos que hacer nada vale debería estar todo ya el cristal está roto ¿vale? y ya debería de arreglarse entiendo vale ahora si el neumático también está al 100% ya y el frontal y ahora si estaría al 100% ahora si vale escanear el pinchazo con el L1 escaneamos y tenemos las opciones de arreglar o directamente de cambiar así que vamos para adentro cogemos esto cogemos aquí dejamos esto aquí dejamos esto aquí dejamos esto aquí cogemos esta ponemos esta nueva cogemos esta nueva esta antigua la dejamos ahí vale equipa el kit de mecánica vale el kit de mecánica el kit de mecánica es este lo equipamos al triángulo le pegamos dos viajes y arreglamos la rueda vale reparación completa preparación para la zona coloca la caja de cartón en el maletero vale ya preparamos todo esto y en breve vale ahora cerramos la puerta ya está el dispositivo instalado vamos a dejar aquí todo lo que podamos y voy a coger la rueda también porque quiero dejarla no sé que le pueda hacer falta para algo coge el plano de engranaje cogemos el otro plano martillo de impacto que me hace falta nada más salir ahora esto por aquí esto por ahí vamos a llenarlas de arriba dejamos esto aquí de nuevo activamos la estación ya se nos va a abrir esto seleccionamos el mapa el destino vale supuestamente vamos a tardar se va a tardar tres horas que no tenemos que conducir las tres horas simplemente nos deja cerca de la zona quitamos el freno de mano y nos vamos y ahí vamos a salir ya de la región y ahora viajamos el boya es bastante raro está bastante bien visualmente está bastante bien ya os digo no es la leche pero se ve muy bien el coche se ve muy bien tiene un curro bastante importante y y hay que tener cuidado porque ya os digo es un juego que tampoco es fácil del todo vale y ahora aquí ya empezamos a ya aquí empezamos a empezamos a compaginar los pies con la con con el coche escaneamos esto ahora nos dice que hagamos un martillo y tenemos que buscar piezas y demás para hacer un martillo le damos de nuevo para adentro le damos al al plano digamos le damos al al L1 al perdón el R1 marcamos marcamos el martillo de impacto y le damos al triángulo y ya se nos queda marcado vale y ahora tenemos que seguir avanzando descubrir un martillo formar el martillo romper esto y hacer un par de cosillas más así que os dejo por aquí vale espero que os haya gustado si os ha gustado pues dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal muchísimas gracias a Cosmocover por facilitarme un código y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós a lejos a a a a a a a Gracias por ver el video.